Hola mi linda gente, buenos días, un abrazo fuerte y un saludo cariñoso de parte de Coquito. Hoy este día vamos rumbo a la puerta del diablo, carretera a los planes, vamos aquí a mí. Pero nuestra invitada especial, nuestra turista es Cristina, una hermosa muchachona desde Colombia. ¿Qué tal Cristina? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo siente usted este clima aquí? El clima está buenísimo y al menos nos dieron un descansito del sol y está bien fresco para poder caminar y aprovechar el día. Sí, de los lugares que hemos visitado, ¿cuál le ha gustado más? Ayer todos me gustaron, todos. Ay, qué bueno. El parque, la biblioteca, todos muy bonitos y ahora eso es pura montaña y se ve bien bello. Sí, espero que la pase bonito y que la esté disfrutando acá en nuestro país. Ajá, así es. Y que no sea la primera vez que pronto vuelva. No, seguro que no. O voy a volver. Gracias por su palabrita. Y aquí va Chendito también que es nuestra compañera. Así que saludos, bendiciones. Sí, la verdad que uno se siente contento y feliz también, agradecido con Dios. Y pues aquí vamos para la Puerta del Diablo. Eso. Allá vamos a ver a Blanquita, allá en las montañas la vamos a ver. Allá me enfoca usted a mí porque no le puedo dar vuelta aquí a la cámara. Vaya pues, ahí nos vemos. Nos vemos, nos vamos a comerciales. Miren qué clima más rico, miren esta carretera, qué bonita, rodeada de árboles. Aquí disfruta usted de oxígeno, mucho oxígeno. Ya vamos a llegar a la Puerta del Diablo que se ha convertido en un lugar turístico. Bonito, bonito. Así es que mis lindos suscriptores, cuando vengan aquí a nuestro El Salvador, le hago la invitación que vengan. Que vengan a estos lugares bonitos a pasear. Déjeme decirle a Cristina que para mí es un orgullo y una satisfacción andar con usted acá paseando, pues me ha dado gusto. Yo, oiga, tengo los mejores guías turísticos. Gracias, gracias. Los mejores, mira. Aquí está Chendo. Y Enrique. Enrique, el conductor que no le gusta salir en cámara, pero al rato se va a animar a salir en cámara. Miranquita, que es la directora de la película. La más hablantina, bien. Aquí vamos, a otro lugar. Mira, qué bonito. Sí, bien bonito. Miren, ya llegamos aquí a la Puerta del Diablo, miren. Hay bastantes chalecitos. Ay, qué bonito está. ¿Ves? Aquí se ve qué bonito este lugar aquí. A falta todavía más para allá. No hay parqueo. No, pues hay que buscarme parquear ahí en la calle. Miren, no hay parqueo. Pero aquí se... Pero ahí no se puede quedar por la curva. Pero no le vayan a dañar el carro. Hola, linda gente. Ya llegamos a la Puerta del Diablo. Miren, me ha llamado la atención que todavía ha quedado este... Este quiosquito de cemento y piedra acá. Aquí está el área de los baños. Muy aseado. Muy bonito, miren. Muy aisladito de... De los centros comerciales, restaurantes. Un parqueo muy bonito. Logramos parqueo aquí a la orilla de la calle. Pues... Antes no estaba así. Este lugar ahora pues está más... Más bonito. Miren, hay bastantes... Ventas. Todo encementadito. Miren, allá está el cerro. Donde usted puede instalar también. Allá, ¿sabes? Aquí hay ventas de todas, artesanales. Hay banquitos. Qué bonito. Me gusta, me gusta. Miren, hay banquitos. Tenemos un clima bien rico. Rodeado de cerros. Un panorama muy bonito. Y es que esto está chulísimo. Bellísimo está, miren. Este es alrededor. Acá pues está un admirador. Usted se para ahí. En un vidrio para enfocar ahí, pero ahorita. Vaya, no, ya estoy bien aquí. Allá en, no sé a dónde me dio miedo. Me dio miedo, pero aquí no me ha dado miedo. Miren, se para usted en esto de vidrio, que da un poco de temor, pero miren. Sí, no hay que apoyarse en los vidrios. Miren qué bonito panorama. Aquí se está tomando foto. Cristina. Ahí van gradas, miren, ahí van graditas. Miren, qué bonito panorama. Ahí está Cristina con Chendo tomándose fotos. Eso, muy malicioso los dos. Está bien bonito todo esto. Aquí hay unas gradas, miren. Ay, miren ese trompolín, Dios mío, qué alto. No me daría valor de subirme a eso muy alto. Ay, Dios mío, para subir estas gradas se requiere de un buen estado de huesos. Miren, ahí van para arriba. Ay, Dios mío. Si le duelen las piernas ya no sube. Pero bien, para usted, si le gustan las caminatas, bueno, y aquí va otra grada. Hay dos. A esa es la salida quizás, ¿verdad? Allí suben y aquí salen, miren. Ahí salen, ay. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, y como que ahí va a haber lluvia más tarde, no sé. Pero esto está precioso. Vamos a enfocar un poco acá. Bueno, me voy a bajar quizás aquí para enfocarles este. Acá, miren, aquí es la salida de la, usted quiere ir a la grada. Vamos a enfocar aquí. Este otro, otra área donde se siente un rico. Ay, miren, vean, ahí va un camino para abajo. Para abajo. Ahí va un caminito. Ahí está la... El plafón de vidrio donde se puede parar para... Para ver para allá está. ¡Chendito! Aquí arriba. Ahí anda, chendo, chendo. Ahí está chendo, ve. Ahí está Cristina en lo alto. ¡Hola, hola! Espero que lo estén disfrutando. Ya lo podemos ir de aquí. De maravilla. Vamos a ir a dar otra vuelta a ver qué tal. Y aquí se ve bien el plafón de vidrio para... Que es un mirador. Qué bonito. En este momento vamos a entrar a la cuevita. A la cuevita ahí, miren. Nuevas aventuras. Así que espero que compartan los videos. Apoyemos a Blanquita dejándose el like y comentando también. Así que saludos. Eso. Bendiciones, un fuerte abrazo para todos los suscriptores, miren. Eso. Ahí va Cristina. ¡Vaya, Cristina, una foto! Espérenme. Una foto. Una foto, Cristina. La selfie. Espérenme, quiero ver si me sale cómo. A mí me gusta Cristina y cómo pone la pierna. Vaya. Espérenme, le voy a tomar una yo así. Eso. Bien bonita, jebé. Ya. Ya. Va, hoy voy mi turno. Ahí va. Uno, dos, tres. Ahí está Cristina posando, tomándose fotos en la cuevita. Ya. Estamos disfrutando. Ahí va Chendito también. Sí, saluditos. Bendiciones. Miren que aquí andamos haciendo turismo en nuestro querido Salvador. Oye, enfóqueme a mí que me vean. Hoy enfocamos a la Coquito. Hola. Hola, pues aquí andamos disfrutando en la Puerta del Diablo. Miren, así como está de remodelado. Yo es primera vez que vengo, pero me gusta por este clima hermoso. Aquí viene a respirar oxígeno. Vamos. Y en este momento. Vamos, subamos. Vamos, vamos. Y va la Coquito. Ahí voy yo subiendo a la cuevita. Una foto ahí. Con mi bolso. Una foto así. Sexy. Ahí va. Uno, dos, tres. Otro, otro. Ahí está. Eso. Vamos. No nos vamos a ir aquí arriba. No, allí no subo. No subo yo. Me doy a los pies. Tiene que chiva allá. Allá. Vamos rumbo a la cueva grande. Esta será la cueva del amor. O la cueva realmente del diablo. Ahí era la cueva del amor. Aquí está cerrado. Esta es la cueva. ¿Cuál, Enrique? Esta es la cueva del diablo porque es más grande. Ahí está. Miren. Ah, esta es la cueva del amor. O ya les... Miren la famosa cueva del amor. Hoy la tienen encerrada para que no se metan las parejas allí. Peligroso va. Esta era la famosa cueva del amor. Ahorita vamos a otra cueva más grande que no sé cómo le llaman esa cueva. Va a subir hasta el grado. ¿No va grabando, Bacón? No. Ven. Ay, qué bonita es, Béate. Bien bonita. Aquí vamos cansadita caminando las gradas para la cueva que no sé cómo se llama esta cueva. ¿Verdad? Pero nosotros vamos caminando para una gran cueva aquí. Sara. Y esta es que ya me bajó la viola. Mi coco. Ya le bajó la viola. Pero aquí vamos. Falta todavía. Vamos, pues démosle. Démosle, démosle. Esto va a estar bueno, este video. Eso, coquito, dicen los suscriptores. Vamos. Aquí vamos. Eso. Cansadita, pero subimos. Bueno, pues. Vaya, hable, Ibe. Ya que va cansada, Coco. Bueno, pues. Cansadita. Ya casi llegamos a la puerta. No sé de esta gran cueva, no sé cómo se llama. Porque la cueva del amor, ya se la enseñé. Esta era la cueva de los... De todo. De todo, quizás. Así es que, mi linda gente. Allá nos vamos a despedir en la cueva. Bravo, llegué a la cueva. Llegué a la cueva. Miren. Tarán, 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 tarán. Pan. Ahí está. Pan. Bailando porque está en la cueva del diablo. Muy emocionada. Y nada con el suyo. Aquí, pues, paseando. Christy, venga, que los tomen una foto aquí. Espérenme, ¿qué va a tomar ahorita? Ya la Coquito ya está con la lengua de afuera. Está ya. Deja gran cuesta. Miren, como yo no estoy acostumbrada aquí hace... A ver cuántos años que vine cuando no habían remodelado. Una o dos veces vine de ahí. Es primera vez que vengo. Gracias a Martita Jiménez. Que ella me escogió a mí, a Chendito. Sí, gracias. Para que acompañáramos a Cristina, una linda colombiana. Que anduviéramos de guía con ella y cuidándola y atendiéndola. Y entonces le agradezco mucho a Martita. Gracias por esto, por habernos escogido. Se le agradece mucho porque nos estamos disfrutando. Andamos paseando, andamos comiendo, andamos de todo bien. De todo, gracias a Dios. Así es que no se les olvide, mi linda gente, que vive cerca de Nueva Jersey. Acercarse al taller mecánico M. Wilson. Un taller de Martita Jiménez donde usted puede llevar su vehículo. Y puede confiar en que se lo dejarán nítido. Como nuevo. Así es que los invito, acérquense, acérquense. Es una gran, una gran suscriptora de buenos sentimientos. Y pues aquí estamos muy agradecidas con ella. Y ya que no hay baila, andamos viendo que grabamos. Pero andamos paseando y aprovechamos a grabar. Miren cómo se mueve la pierna. Como que estoy bailando la samba o la samba. Pero no me ha dominado la pierna. La pierna, la pierna. Sa, 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 sa. Oye, brinque. Que brinque. Vaya, dale, dale, vaya. Oye, para el suelo, dele. Ya termina. Oye, la foto. Para llevarla a un vuelo de aquí para abajo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues me voy a despedir. Sí. Con Cristina que Enrique nos tome foto porque ya estamos los tres. Póngale pausa y volvemos dentro de un momentito. Bueno, pues le ha gustado mucho y eso nos encanta que nuestros turistas les guste la belleza que tienen. En nuestro país. Aquí hay lugares bonitos. Lo que necesitamos son billudos, billetes. Pero sí hay lugares bonitos. Si usted tiene ahí la posibilidad de viajar y venir a nuestro país, pues puede venir a disfrutar de este lugar bellísimo. Puede subir gradas, bajar el trompolín más alto quizás que he visto yo porque sí está súper alto. Y aquí pues le vamos a dar las palabras a Chendito para irle dando fin a este video. Ok, los despedimos. La verdad que agradecido con Dios primeramente. Y también con Cristina pues andar con ella paseando y andar conociendo lugares. Así que los vemos en la próxima. Hay muchas bendiciones y compartamos el video y dejemos el like. Eso. Adiós. Mi linda gente, espero que les guste este video. Compartan, dejen su like. Les agradezco mucho. Un abrazo muy fuerte para todos los que van a ver este video. Y si no están suscritos, pues suscríbanse. Es un lugar turístico, la puerta del diablo. Miren allá. Está alguien subiendo en la última. Miren, allá viene el trompolín. Vamos a ver si ponemos el zoom. Se mira allá, el bultito negro. Miren, ese es el trompolín. Ahí viene, en lo más alto. Bravo, bravo. Ahí va, ahí va. Esa sombrita negra es el trompolín. Lo venció, lo venció. Así es que la estamos pasando bellísimo. Saludos a todos mis lindos suscriptores. Que me ven mi video. Bye, bye. Nos vemos en la próxima.